El Interceptor El Interceptor El Interceptor ¿Ese quiere decir con Farini? Es tan confuso Estamos de otro país Y es tan confuso Cada... Cada lugar Donde estas horas Y otro signo Con otro Es tan confuso Es tan confuso Porque tratamos de entender Y leer El signo El signo El signo El signo El signo El frio El frio El frio El frio El signo El signo El signo El signo El signo ¡London, England! ¡London, England! ¡Ah! Él dijo, ¡London, en mi corazón! ¡London, en mi corazón! ¡Sí! ¡Sí! En Londres, no hay manera de que el signo sea así. ¡No, no, no! En Londres, no puedes. ¡No! ¡Ever! ¡Ever! ¡Never! ¡Ever! ¡Ok! ¡Gracias! 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 ¡Bye! Es que, con Parini no puede ser la buena onda. No, se pasó. No, 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 pero es que además, ¿viste? El carácter, la rapidez, la precisión. ¿Tú sabes lo que pasa? De pronto, en nuestra sociedad, yo creo que toda Sudamérica, pero en Chile, la autoridad, la gente la entiende desde la rudeza. Y desde la distancia. Y desde la distancia. Es decir, yo no voy a lograr que alguien me haga caso si es que soy simpático. Pareciera que daño esa embestidura de la autoridad si es que bajo al mundo a reírme. ¡Claro! ¡Gracias! ¡Aquí no! Federico, ¿dónde estamos? Mira, con Parini. Justo. Hyde Hatchbury. Tú le dices Hatchbury. Es Hatchbury. 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 Es un cruce de calle con una historia realmente extraordinaria. Exactamente. Y unas casas... Es el cruce de la calle Hyde con la calle Ashbury. ¿Por qué tiene una particularidad este lugar? No, no, no. Este barrio... Que es... ¡Por Dios! El barrio historiado. ¿Y por qué? Mira, a ver. Crucemos y le echamos una miradita. Este barrio es conocido en San Francisco porque es el barrio de los hippies. Este es un barrio que, bueno, como tú podrás ver, de hippies esto no tiene mucho. No. Mira, 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 las mansas casas. ¿Ah? Esto tú has hablado, nos hablabas ya otras veces, los victorianos, los... Los verdianos, los victorianos. Los verdianos. Mírate, todo lleno de ornamentos preciosos. Y esos señores que vivían aquí en origen, principio del siglo XX, finales del siglo XIX, ¿sí? Eran señores con su mosca. Con su mosca. ¿Hasta qué? Hasta que vino la Gran Depresión en el 29. Y queda... Un barrio de obreros. Perfecto. Viene la Segunda Guerra, con todo el impacto que tiene en una sociedad como la norteamericana y en el mundo. Y a la vuelta de la guerra, la gente muy desencantada, podríamos decir, con la vida, con el mundo, entran en un proceso, podríamos decir, de cuestionamiento. Y de ahí, en el 60, ¿sí? Empieza efectivamente un movimiento llamado hippie. Claro, viene la contracultura. Acuérdate que la cultura es el conjunto de modos de vida de un pueblo determinado, según el diccionario. Por lo tanto, decir contracultura... Es contra la cultura oficial. Ahí está. Es efectivamente una cultura que cuestiona una serie de asuntos establecidos. El establishment. Claro, de ahí viene Bob Dylan y todo ese movimiento. Y ahí viene efectivamente todo un movimiento que está fundamentalmente comandado por la música. De aquí nació parte importante de la cultura hippie que nosotros conocemos en el mundo. Claro. El 67 se hace el Monterrey Pop Festival. Exactamente. Que es muy importante. Y acá, en esa esquina, se empiezan a hacer, igual en todos estos lados, se empiezan a hacer conciertos de bandas que nacieron aquí. Bueno, espérate, sin ir más lejos, la banda de la Janis Joplin. Claro, la Big Brother and the Holding Company. And the Holding Company. Esta casa grafica perfectamente bien los embates de este barrio durante los últimos setenta, ojo, setenta años. Es decir, una casa victoriana que de pronto le salen unas piernas, ¿cierto? Con taco alto, con rojo, la ventana más afuera y abajo hay efectivamente una tienda glam. O sea, esto es una ensalada surtida llevada a su máxima expresión. Exacto. A esta altura. Estoy emocionado. ¿Por qué? Porque, nada menos que, uno podría decir, este estacionamiento, ¿qué te parece a ti? ¿Qué te parece? El clúper viene hecho amplio. ¿Ya? Está... Está bien, me parece bien. Pero un poco viejo, ¿cierto? Estaban peores. Un poco ajao, mira. ¿Por qué es muy antiguo? Es que no es que sea muy antiguo. Es el primer estacionamiento subterráneo de la historia. No te puedo creer. Sí. Around the world. Exactamente. Pero como si todo eso no fuese suficiente, es el primer estacionamiento subterráneo hecho bajo un espacio público. O sea, arriba creo que hay. Una plaza. Estamos abajo de la Union Square. Entonces, yo quería partir aquí para decirte qué impresionante, oye. Date cuenta, en el año 1940 se hizo este parking. Claro, la plaza se hizo en 1850. Pero mira, date cuenta, ¿te acuerdas? Ahí lo sorprendió que estábamos nosotros cuando se hicieron esos estacionamientos abajo de la plaza Perú. Y todo el mundo dijo que iba a pasar por la plaza, los árboles. En Estados Unidos, en San Francisco, lo habían hecho apenas, apenas 70 años antes. ¿Vamos a ver la plaza? ¡Vamos! Comparini, mira. Llegamos a la Union Square. Este lugar, que es la Union Square, está lleno de tiendas de lujo. Yo creo que hay un lugar con más tiendas de lujo por metro cuadrado en Estados Unidos. Ya, hay tiendas en aeroteles. Claro. Ah, diablo, espérate. Este es... ¿Qué está pasando? No, aquí hay gente que ha viajado en el tiempo. Sorry. ¿Cómo se dice viajeros del tiempo? Travel in time. Travel in... Sorry, are you traveling... Are you traveling in time? Are you traveling in time? Are you traveling in time? Yes. And you can too. You can too. 4 o'clock, or 5.15. We're putting on a 45-minute dance performance out there. Dance performance of what? You have to be on the other side. Dance. We are dancing. Dance. Ancient dances? 1800. 1800. Sorry, sorry. Maybe we are brothers. We are brothers. We are brothers. We are brothers. Look. And now you are rehearsing? Yeah, well, a little bit, but we are going to be performing. It's 4 o'clock. 4 o'clock, okay. We have to be on the other side. We will be there. Okay, great. Can we dance? Where are you from? Where are you from? Where are you from? Chile. We are from Chile. Chile. Yes, indeed. Santiago. Yes. I live in Mendoza. You live in Mendoza? I live in Mendoza too. You are sister and brother. That's why. That's why. That's why. That's the reason why my hair. Mira. Vamos por partes, dijo Jack. Bueno, mira. Para que veáis las tiendas elegantes. Pues date cuenta, eh. Saks. Fifth Avenue. Allá está Tiffany. Después, acá... Victoria's Secret. Victoria's Secret. Allá está Loro Piana. Louis Vuitton. Neiman Marcus. Todos los más elegantes están por ahí. O sea, es comercio. Esto es una plaza en una pendiente. Es un plano inclinado, por digamos así. Esto era una duna. Para que tú estuvieras acá al líder. Tiene varias etapas. Exactamente. No, y no solo... Terrazas. Eso es. Y esta es la gran terraza. Este monumento que está en medio es lo más entretenido que hay porque se dice que es... Fue modelado con una chiquilla muy buena moza de la época, que era una niña, no sé si era la niñesa o de alguna parte, que se había casado con un señor de mucha plata aquí del sector. Ah, se lo colorea. Ahora, representa a Nike. Representa a la diosa del triunfo. Del triunfo porque... ¿Cómo se dice el triunfo? Sí, de la victoria. De la victoria. Esa es la palabra. Claro, porque es un homenaje a un general de apellido Dewey. Claro. Que ganó una de las batallas más importantes en la guerra mexicana americana. Exacto. Vamos a decir, en el downtown de San Francisco. Sí. Muy, muy importante. Muy relevante, compañero. Quería que conociera ahí este lugar. Una plaza bien urbana, con hartos procesos de transformación, con mucha historia. Pero también con una vida urbana muy interesante que, bueno, que por lo demás no ha sido siempre así... Plastia. No, miel sobre hojuelas. En los 80 estaba complicado aquí, era peligroso. ¿En qué sentido? Ah, se dejó estar. Se la tomaron los hombres. Ya. Y hubo que hacer todo un proceso de reubicación de esa gente, limpiar la plaza, podríamos decir, a darle un remozamiento y volverla a poner en el centro de la actividad cultural de este downtown. Claro, y ahí llegaron las tiendas y todas las cosas. Exactamente. Buenísima la Union Square. Exactamente. Vamos. Federico, hemos esperado tanto para viajar, pero tenemos que hacerlo tranquilo. Sí. Federico, qué bonito este lugar, un pond. Me trajiste a un pequeño... O sea, un poquito más que un pond. Ah, que estoy mirando para allá. No, esto es un lago. ¿Un lago dónde? ¿Dónde está ubicado este lago? Lago Merritt. Mira, mira la maravilla. Ah, pero tremenda cuestión. ¿Dónde estamos? Mira, estamos en Oakland, la tierra de los Robles. Que está al otro lado de la bahía de San Francisco. Exactamente, al este de San Francisco. Literalmente, al otro lado del Bay Bridge. Ya, y funciona como una ciudad muy populosa, entiendo. Sí, grandota. No sé, tiene como 400 mil habitantes. Ya, es una ciudad grande. Y este lago tiene una importancia especial. Se llama Lago Merritt. Básicamente, en homenaje a un señor que se llama Savior Merritt. Él dice, oye, ¿sabes qué? Nosotros deberíamos, como era abogado, legislar para que esto se transforme en la primera reserva de vida natural de Estados Unidos. O sea, un concepto que no existía. O sea, imagínate lo adelantado. ¡1870! No te puedo creer. Este lago es la primera reserva de vida natural de Estados Unidos, al menos. Es un lugar donde se practica canotaje, digamos, remo, el rowing famoso. Esto es parte central de la historia de Oakland. ¿Te acuerdas que esta era una hacienda que se llamaba San Antonio? Rancho San Antonio. ¡Claro! Bueno, digo yo hacienda para que la gente me entienda, porque la gente cree rancho y nosotros pensamos en una casita. Lo maravilloso de esto, compañeros, es que estamos... Ahí está el Downtown de Oakland. ¡Es impresionante! ¡Qué maravilla esto es! ¡Hola, hola! ¿Y tú vivas alrededor de aquí? En realidad, viví abajo en las calles. En realidad, en la casa de la tribuna, en realidad. Ok. La Oakland es tan hermosa. La vista. Solo mirando arriba y mirando abajo. Es una ciudad hermosa. Es muy, muy, muy hermosa. ¿Y diferente de San Francisco? Muy diferente de San Francisco. San Francisco es, como, un más buscado, 24-hours city. Ok. La Oakland es más familia orientada. Estamos más conectados, más neighborl. Estamos un poco más hip. Ok. Cuando se trata de ser más laid-back y chill. Vamos a ver mucho weed. Vamos a ver mucho. En San Francisco, tenemos mucho turismo. Ya. Tenemos mucho más busy cosas, mucho crime. Aquí es más familia. El Perla. Es muy buena. Good vibes. Good vibes. Good vibes. What's your name? Mi nombre es Vita. She is...? She's from Indiana. She's from Indiana. From Indiana. Ah. She moved out here. Ah, but you're living here. How many years are you living here? I've been here since 2005, so almost 20 years now. ¡Wow! ¡Sí! Es mucho tiempo estar aquí. No quiero volver a Indiana. Voy a visitar, pero no voy a ganar. ¡Indiana! ¡Adiós! Sí, es más diversa aquí. Tienes más oportunidades aquí. Tienes más opciones de quién quieres ser, dónde quieres ir, quién quieres ver, cuántas personas diferentes. No es sobre lo que sabes, quién sabes. ¡Wow! ¿Cuál es su nombre? Carla. Carla. Muchas gracias. Muchas gracias. Carla y Vida. Sí, sí, sí. Tengan un gran resto de tu día, ¿ok? Gracias. Y me encanta tu outfit. Me encanta. Me encanta el cabello, todo, todo, todo. Estos señores también parecen bien. Sí, te parecen bien, también. No quiero mostrarles que no te dicen. Aquí está el club de remo de, efectivamente, el lago Meret. Oye, es muy largo, como para diez personas, como para ocho personas, claro. Pero mira la alegría de él. ¡Hola! ¿Y el nombre? Mi nombre es Isis. ¿El nombre? Isis. ¿De dónde? Soy de Egipto. Egipto, sí. Sí, soy de Quebec. ¿Qué piensas de este lugar? Me gusta Oakland, es genial. Sí. ¿Era viaja con ti? Sí. Ah, y entonces, ella es de Egipto. No, yo la tengo en Nueva York. Ok. Pero es muy activo porque es muy activo. Es muy joven. Es muy joven. Ella es de 8 años. ¡8 años! Ah, ella no es joven. No, ella tiene energía. Sí. ¡Beautiful! Ok, muchas gracias. Bueno, muchas gracias por tu tiempo. Te ves fantástico. Gracias. Bye. Mira. Grandota, ¿eh? De allá no se veía tan grande. Pero qué linda casa, además. Te fijas que, mira qué bonita una casa, pero que hace un gesto con ese espacio intermedio hacia el lago. Claro, ¿no? Y tiene una terraza ahí mirando el lago. ¡Maravilloso! Por supuesto, todo en madera. Todo en madera. Bueno, dicen que de los bosques de acá, de Oakland, se construyó todo San Francisco. Y, entonces, como lo devastaron, quedó espacio disponible para cultivo. Claro. Y se transformó en la granja de San Francisco. Una potencia. Exactamente. Mira. Es un vestigio. Es la que queda. Yo no sé si porque se habrán quemado, si porque se habrán caído, pero es la que queda. Y para terminar, mira, mira qué cosa más linda. Ese edificito ahí, que también, pucha, debe tener sus años el diablo, pero está impecablemente bien trabajado con ese ladrillo de distinto tono. Dual Brain. ¿Qué te parece? Mira tú. T runter. De color. Tén. .